¿Podemos subir la parada de adultos o la condensadora que estamos ahí? Va a ser... Va a ser... ... 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 vamos a la cara a ver también y está ahí a poder de todo solamente para hacer tanto y eso también bueno, también tenemos las máquinas saca el carrito con el saldo saca el carrito con el saldo saca el saldo saca el saldo